Te mentí cuando te dije que mi amor no era el mismo de ayer, que necesitaba mi libertad Te mentí hoy puedo comprender que fuiste más de lo que esperé y que te aprendí a amar Hoy me siento solo y no soy feliz, hoy todos mis días se han quedado tris Déjame decirte que toda mi vida ha quedado triste, ha quedado vacía Que me muero solo por tus besos y que añoro solo tu regreso Déjame decirte que toda mi alma muere en el silencio No tiene palabras para explicarte todo lo que siente Y desde que tu me faltas, desde que no estas ya no soy nada Ya no soy nada Te mentí hoy puedo comprender que fuiste más de lo que esperé y que te aprendí a amar Hoy me siento solo y no soy feliz, hoy todos mis días se han quedado tris Déjame decirte que toda mi vida ha quedado triste, ha quedado vacía Que me muero solo por tus besos y que añoro solo tu regreso Déjame decirte que toda mi alma muere en el silencio No tiene palabras para explicarte todo lo que siente Y desde que tu me faltas, desde que no estas ya no soy nada Ya no soy nada Ya no soy nada Cuando te dije que no te quería, te mentí, te mentí Te mentí cuando te dije que mi amor ya no es el mismo para ti Cuando te dije que no te quería, te mentí, te mentí Hoy me siento solo y triste, desde que me faltas no soy feliz Oye vida mía, te necesito cada día, sin ti no puedo vivir Cuando te dije que no te quería, te mentí, te mentí Yo me muero por tu amor, solo añoro tu regreso Cuando te dije que no te quería, te mentí, te mentí Mis días se han quedado gris, ya no hay nada, no soy nada Oye corazón, aprieta, aprieta Te llevo Adiós Subí yo no soy nada, sin ti no puedo vivir Déjame decirte que toda mi alma suspira De amor por ti Si yo no soy nada, sin ti no puedo vivir Mi vida está destrozada, regresa a mi Si yo no soy nada, sin ti no puedo vivir Si yo no soy nada, sin ti no puedo vivir Mi vida está destrozada, regresa a mi Gracias.